¡Hola nuevos! ¡Buenos días! El día de hoy es Nochebuena, es el 24. Aún no es Nochebuena y aún no es Navidad, pero vamos a empezar este vlog. Me acabo de lavar la cara, me acabo de poner las cremas y nos vamos a poner rápidamente a envolver los regalos porque no tenemos envueltos los regalos. Ayer mamá Chuy quería envolverlos, pero yo estaba algo cansada y eso no pasó. Nuno, mi mamá está envolviendo en una caja de Louis Vuitton con papel celofán de Nicole y el regalo es... Ahí se los encargo. Mientras yo me vuelvo loca con los regalos porque mamá Chuy me abandonó y ya envolví tres, voy por el cuarto. Ella está haciendo y ahorita voy a venir yo la ensalada de zanahorias. Ya están lavadas, fíjate. Ya están lavadas. No, no, chalala, a ver. Para que estén frescas. Listo, Nuno, misión cumplida. He envuelto todos estos regalos yo solita y voy a ayudar a la mamá Chuy con la ensalada de zanahoria, pero es que a mí no me gusta. Y no eran estas fachas, estas greñas, esta cara, Dios mío. Solamente me alcancé a lavar la cara y ponerme mis cremas ahorita en la mañana. Y obviamente al rato me ven un poco mejor. No crean que voy a andar así todo el día. Me gustaría, pero no, las fotos. Hola, Nuno, me acabo de bañar. Me acabo de, pues, quitar la toalla de la cabeza, literal, y a ponerme otra vez mis cremas. O sea, bendita la hora, vean esto. Bueno, nada que el maquillaje no pueda solucionar. Y ahorita voy a comer algo rapidísimo aquí con mi mamá. Este, unos taquitos. Y me voy a empezar a secar el cabello, a arreglármelo, porque tengo que arreglar solo a mi mamá. Mi mamá ya fue por el pastel, ya subió los regalos que envolví. Y ahorita que ya esté arreglada y eso, nos vemos. Porque sí, ahorita tengo que estar como que metiéndole turbo, porque aparte tengo que arreglar el cabello a mi mamá. Oriéndolos, ya no pude grabar en la casa porque fue un relajo terminar de arreglarnos y todo eso. Son las 6.34 y ya venimos para la casa de Rosita. Me voy a poner ya el cinto porque acabamos apenas de cruzar, pero es que todo fue demasiado rápido. O sea, no hubo fila, pasamos boom, boom, boom y se acabó. Y apenas venimos cruzando el puente. Les enseño mi outfit al rato, ando a media Santa Claus. Literal parezco Santa Claus, pero me gusta, me agrada mi outfit. Y traigo el lente aquí abajo, traigo el TPA y todo, porque generalmente en Navidad nos gusta tomarnos fotografías. Pero ahora lo vamos a hacer más pro, bueno, esperemos. Y le hice los chinos a Mamachuy hace rato y andaba corriendo como loca porque Juan quería venir. Pero pues es que era un show, o sea, entonces mejor ya cuando regresa en la madrugada nos vemos. Y le doy su regalo y él está de que, tengo tus regalos. Y yo, oh my God, nada más tengo un regalo para Juan. O sea, generalmente siempre me preparo así como que súper bien con mil cositas. Pero esta vez quise regalar algo que yo sabía que él quería. Pero bueno, al rato lo ven. Y déjenme ahora sí pongo un poco de música para que Mamachuy y yo vengamos cantando en el carro. Y nos vemos al ratito. Ok, nos acabamos de tener nuestra sesión fotográfica. Y literal, hicimos 20 mil, 20 mil, 20 mil fotos. Y aquí viene mi dude. Andamos de rojo. Rojo navideño. Y yo ando muy como que estapadita. Oh my God, estás enseñando el bra todo este tiempo. No es bra, es un bra. Es un bra. Scandals. Y ya vamos a comer, tú ya tienes hambre, ¿verdad? Es que nomás me comí en sándwich porque para así como que acumular hambre y poder comer más, todos comimos un sándwich. Pero no, eso es como que al revés, tú comes tan poquito que tienes tanta hambre que cuando ya ves la comida comes poquito. No en mi caso, acuérdate que yo como muy lento siempre, entonces... Esa es la estrategia. Vamos a comer. Mientras tanto, dude... Ah no, me voy a hacer dos. Estoy tratando de poner el aderezo de una manera muy fancy, pero... Pero creo que no. Todo esto lo hiciste tú, ¿verdad, dude? No se lo echa tanto. Yo sé, dude. Ya estamos a punto de comer, estamos trayendo las cosas y vamos a empezar con una rica ensalada. Hola, mamá Chuy. Hola. Vamos a grabar tu outfit del día de hoy de Navidad. Yes. Ando bien navideña. Ando bien navideña, mis niñas. Ya vamos a comer, ¿qué piensas de eso? Ay, qué rico. Vamos a caber un sabroso en la casa de la Rosita y Michael. Mientras tanto, aquí está mi mamá y mi tía cortando el pavo. No, voy a hacer mi Facebook Live. Es ando de haters. Voy a hacer mi Facebook Live. Y luego no me haces tantito de mi vlog. What? What the heck? Acabamos de grabar, Rosy y yo, un pedazo para un video. Así que estén muy pendientes porque voy a traer este outfit para ese video. Y sí, como lo oyeron, con Rosy. Mamá Chuy está un poco indignada. Miren, 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 hija. En toda mi vida yo sigo flaca y estoy flaca. No sé qué me está pasando ahora, pero me dijeron Keiko. Ballena y fea y gorda. Eso es lo peor del caso. No, no. Yo lo que dije es que, miren, así está la historia. Nuri vio una foto y dijo, ay, me encanta cómo salgo con mi mamá en esta foto. Pero mi tía sale como que voltea para el otro lado y Nuri sale como que bien radiante. Y dijo, Rosy, se vea media gacha. Miren, hay una cosa. Como ustedes me ven ahorita, no soy, yo soy flaca y soy yo flaca. Y estas dos ya quisieran estar cuando sean como yo y en flaca. ¿Y cuál es como feo? Miren, regala. Miren, regala. Miren, regala, regala. Tengo algunas escrituras para esto. Ok. Es el video. Oh. Porque no le gustaron. Oh my God, ¿qué me compraste? Yo no sé. Ahí sí que no sé. Haga, lo de no, no, mi niño. Que no se adorme. Que no se adorme. No, 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 no. Que no se adorme. Yo papá del gimnasio porque le dije que necesitaba. ¡Yay! Y voltearon. Oh, Dios, me gusta. Ay, eso me gusta, sí. Sabido. Sabido. Ella lo sabía. Oh, sí, don. Ya tengo más ropa. No sé si para ir al gimnasio para ir para dejar apoyo en la escuela. Ay, oh my God. All right, all right. Ok. Este, no, no, esto ya se acabó por ahora. Es la una de la mañana. Acabamos de salir de casa de Rosy. Estamos aquí estacionadas, mamá Chu y yo. Hola. Y me dispongo a llegar a la casa y Juan va a pasar por mí. Así que ahorita les cuento. Y yo estoy con una cara de sueño ya. Estoy cansada. Pero, I'm okay. Estoy excited porque le quiero dar a Juan sus presents. Regale los regalitos a mi Juanelo. Uy, ya vemos los. Ok. Vamos a ponerlos aquí. Oh, no. Oh, no. Oh, no, esperen. ¿Qué está cayendo? Ok. Ok. Pondré esto aquí abajo. Ok. Oh, my God. Ok. Te voy a dar primero el más grande. Toma, mi amor. Merry Christmas. ¿Lo abro? Sí, ábrelo. Que lo abra. Que lo abra. Estas luces me hacen ver la nariz más grande. Voy a ponerme en un ángulo así. Espero que te guste. La caja me la regresa. Dice mamá Chu que la va a ocupar. Perdón por tus envolturas, pero ya se fueron a la fregada. A la fregada. Ay, qué fuerte. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí está. Su pequeña proteína. Proteína. Y tú, joder, joder que querías ir a Browns y le comprar la proteína. Muy bien. Me parece un regalo perfectísimo. Y este es el último regalo. Primero tienes que leer la nota. A ver. Ok, lo abrís. Primero te voy a dar la nota. Es mío. Yo hago lo que quiero con él. No, primero te voy a dar la nota. Primero te voy a dar la nota. No se los puedo enseñar, pero es algo que me gusta mucho. Se susó poquito nada más. Ah, no se ve. So sorry. Por Dios mío, y empezamos con el primero. Oh my God, hay muchos. Y el primero viene siendo. Oh, Juan, tiene una bonita envoltura. Y yo no. Oh my God. Chocolates Dove, que son mis favoritos. ¿Sí eran? Sí. ¿Esos? Y estos, sí, los milk. Chocolate milk. Uh, pensé que no, pero sí. Trupa italiana. Estos no los he probado. Jumps, amor. Y oh my God. Es el rega. Quiere que me llene de espinillas. RICO CHOCOLATES. Qué rico, gracias. Qué chocos. Bueno, ese es el primero. ¿Ok? Vamos a guardar. Voy a pasar la caja para atrás. Ah, el segundo. Cierra los ojos y no los abra hasta que yo te diga. Hasta que yo te diga. ¿Ok? No los abras, por el amor de Dios. Por favor. Hazte un poquito para allá. Sin abrirlos. No los abras. No los abras. Ay, no los abras. Ya. 3,14. ¿Me los puedo abrir? Sí. Ay, baby. Un marranito. Un pequeño marranito. Oh my God. Paco, recuerdo el primer marranito que me diste. Era algo así. Y ahora. Pa' que te duermas con él. Y me recuerdas. Este me costó mucho trabajo. ¿Puede hacer? Cierra los ojos. Ah. Demasiado trabajo. Batallé mucho. Oh my God. Para inventarlo y hacerlo. Oh my God. A la una, a las dos y a las tres. Ay, bebé. Tú lo hiciste. Oye. Tengo las fotos donde no tenía esos dibujos. Era la pura tabla. Yo los dibujé. Sí, pues es que es tu letra. Y esos. ¿Tú hiciste los dibujitos? Ay, de amor. Sí, yo los hice. Ay. Y bueno, y eso va en esta base. Ay, este me gustó. De nada, bebé. Te amo. Te amo. ¿Sí te gustó? Me gustó demasiado. No, es que casi lloro. Muéstralo, muéstralo, por favor. Vean. Oye, como dice la canción. Quiero llorar. Y una cartita por aquí abajito. Ya, enough. Sayonara. No, no. Todavía falta uno. A la... Falta uno. A la engada. A ver. Cierra los ojos. Oh my God. ¿Tengo que cierra los ojos? Ajá. Cierra los ojos. Ok. No los abras. Ajá. Eso no es justo. No los abras. No los estoy abriendo. Ya, abren. Es un detallito para ti. Un detallito. Oh, bebé, qué bonitos. Marjeta de petón. ¿Qué? Me lo voy a poner ahorita, bebé. Apenas así, flaco. O sea... ¿Qué? ¿Cómo? Esos son los de bebé para que no me calen. Esos son súper chiquitos. Me acuerdo que me dijiste. Es que quiero ver bien chiquitos. Él sabe que no me pongo aretos. A menos que sean mega pequeñitos. Y que no me calen. Esos son de bebé. Pregunta sutilmente si me voy a bañar con ellos. Son de ahorro, ya me hubieras dicho. Creo que ya se hartó de no verme con aretos. Eso fue. ¿Verdad que sí? Por fin soy una niña. Ay, mi sisimato. Yo pedí solamente dos cosas. ¿Quieren que me muera? ¿Acaso quieren que me muera? ¿Qué es esto? Ironías de la vida.